Quiero agradecerte también por este estupendo trabajo. Javier de Belahunde, una trayectoria al servicio de Arequipa, es un fiel reflejo de lo que fue la vocación de servicio de mi abuelo y el inmenso amor y cariño que tuvo siempre por Arequipa. Con un magistral manejo de diversas fuentes historiográficas, Mario Rommel nos lleva a través de la historia de mi abuelo, que también es, por un tema de longevidad, la historia de la política de buena parte del siglo XX. Él llega por primera vez a la Cámara de Diputados en el año 39 y se retira de la política activa en el año 85. Entonces, quien esté interesado en lo que es la historia contemporánea de nuestra política encuentra en el libro de Mario un referente esencial. Mi abuelo es una persona convencida y apasionada de la historia. La historia para entender quiénes somos y la historia para saber quiénes queremos ser. Javier de la Bunde nos recuerda cómo puede ser la política en nuestro país. Una política ética, una política cercana al ciudadano, una política de servicio. Javier de la Bunde nos recuerda cómo puede ser un congresista, cómo el alma de la función congresal está en la representación, en estar cerca siempre al ciudadano, en llegar hasta el último pueblo para asegurarse que la voz que él eleva en la Cámara de Diputados era la voz que ese ciudadano en Ocopampa, en Ayubo, en Pampacolca, era la que quería que se exprese. La visita pueblo por pueblo, la gestión de obras públicas, el contacto directo. Creo que el libro demuestra a los congresistas, nos muestra a los congresistas cómo debe ser la labor parlamentaria. No sólo cómo fue y cómo debe reivindicarse esta idea de política, sino cómo debe ser el día de hoy. Yo tuve la suerte de tener a mi abuelo hasta los 104 años, hasta el año 2013. Lamenté siempre y lamento siempre que no me haya podido acompañar un poquito más para que me vea ahora en el Congreso de la República y para recibir su consejo. Pero es gracias a libros como el de Mario que siento que me acompaña y que siento que en el día a día de mi labor parlamentaria me da consejos. Yo espero que este ejemplo de alguien que amó profundamente a Arequipa, que amó profundamente el servicio público, inspire no sólo a mí y a mi labor, sino a todos y cada uno de los arequipeños y arequipeñas en las distintas funciones que les toque cumplir como ciudadanos de esta región. Nuevamente, muchísimas gracias al gobierno regional y a todos ustedes por su participación en el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!